Polémica ha causado el traslado de funciones que implica el nuevo hospital de Puerto Montt, obra que se encuentra en pleno desarrollo y en la que ya comenzó el traslado de servicios básicos generando la molestia de usuarios y críticas de los gremios de la salud. El intendente regional salió al paso del rechazo a este apresuramiento, señalando que están cumpliendo con los plazos señalados para brindar un mejor servicio y que todo ha sido debidamente socializado a la población. Queremos cumplir los plazos que están establecidos, yo creo que hay que entender que un hospital de la magnitud, el hospital de Puerto Montt no se puede cambiar de un día para otro el 100%. Yo no me imagino un día domingo cerrar el hospital de Puerto Montt y que el día lunes en un 100% empiece a trabajar en las nuevas instalaciones. Esto tiene que ser progresivo, esto ha sido conversado, ha sido sociabilizado con los trabajadores de salud y también con los pobladores. Indudablemente que siempre hay situaciones que puedan afectar, digamos, por este importante cambio. La ubicación y escaso transporte público hacia el hospital son algunas de las críticas de los vecinos, sobre todo de los sectores más alejados de Puerto Montt. Además, desde los gremios disparan que la infraestructura aún no está apta para recibir el policlínico, que sería la primera unidad en funcionar en la nueva infraestructura. Una polémica que seguirá dando que hablar y que apunta a cómo Puerto Montt se apresta a cambiar su eje de asistencia de salud en pleno centro a uno ubicado en las afueras de la ciudad.